Sí. Hace ya el tiempo que quiero hablar de mi bella tierra, déjame al servidero, la playa blanca y la querida, vas a armar a todo el mes, papagayo y famarán, noche mágica y la fiel, palpura y agua clara. Me haría si yo pudiera, fotocopias reducidas, para tenerte metida, por siempre en mi cartera. Y si me sintiera hundido e invadido por la pena, contigo mi Lanzarote, entraría en la cartera. De mi tierra Lanzarote, mi Isra es mi morada, con pruebas y con ismote, con bañe y la somada, la ría y el bosquecillo, te guise la breña orzuna, en la playa un baraquillo, acurado por la zona, y en la playa un baraquillo, cada turnero por la zona. Gracias por ver el video.